Amigos míos, acompáñenme un momentito para entender esto, mira, acaba de salir una revelación mundial hace menos de 15 horas de un general venezolano que se llama Juan Romero, tipo que está en clandestinaje, el tipo está en resistencia, está en el medio de la selva preparando un ejército para ir para arriba de Maduro, está en conversaciones según él con el Prince, líder de Blackwater, y está incluso se está hablando de un ejército continental, sí, para tumbar en un primer momento a Maduro, pero después al resto de las dictaduras socialistas como Nicaragua, como Cuba, no sé, esto es una locura, quiero compartir con ustedes esta exclusiva de este canal que se llama Germán Rodríguez, el comandante de la verdad, vamos allá porque es demasiada información. Nos acompaña el general Juan Romero, el comandante del ejército libertador en Venezuela, por primera vez va a hablar de aquellos que se está rumorando en varios medios muy importantes para devolver la democracia a Venezuela. Informar que nosotros estamos haciendo un trabajo con la intención de agrupar a todos los grupos de resistencia posible, a todos estos grupos que salen por las redes sociales de los diferentes componentes, inclusive entre ellos civiles. Una vez nosotros ya estemos organizados en esta estructura, pues creo que vamos a tener la fuerza suficiente para demostrarle no solamente a nuestros hermanos venezolanos que nos estamos organizando para este trabajo, sino también para decirle al mundo que ya existe una fuerza lo suficientemente grande con toda la intención y el deseo de buscar la liberación de nuestro amado país. Por eso es que nos estamos abriendo a llamar a todos los grupos de resistencia, a todos los militares que puedan convener a este equipo de trabajo, que puedan reunirse a este equipo de trabajo, para que finalmente, una vez estando ya el número suficiente de todos los grupos de resistencia con todos estos hermanos militares, allí se va a escoger quién es el que va a encabezar esta estructura. Juan Romero, comandante del ejército libertador, está armando un ejército, la cosa se está poniendo dura. Ay, Canel, tú te imaginas que este ejército vaya para arriba a ti después de Maduro, cuando salgan a la luz todos los atropellos que ha cometido el régimen cubano dentro de Venezuela, con los venezolanos, crímenes de lesa humanidad. Ay, pero espérate un momentico, mira lo que dice Juan Romero sobre esperar al 10 de enero. Que van a esperar hasta el 10 de enero, creo que eso es una irresponsabilidad, creo que no es la opción, porque siguen gente sufriendo, siguen gente siendo maltratado por todos los grupos aliados al régimen, siguen gente siendo torturado, desaparecido, y el derramamiento de sangre sigue. Tenemos que parar esta vaina ya, y por eso es que estamos haciendo un trabajo rápido, organizadamente, pero rápido, para que próximamente nos vamos a sentar con Blackwater para finalizar algunos acuerdos, para recibir el apoyo de ellos, y no solamente con Eric Prince, sino también con otros grupos que se van a unir también a esta causa. Otros grupos, llámenlo mercenarios, llámenlo como quiera. Simón Bolívar, en el 1812 tuvo que salir del país para buscar hombres, armas y dinero. Y nosotros no vamos a hacer la excepción, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Como fue, o sea, que esperar al 10 de enero no es negativo. Hay gente sufriendo, esto tiene que ser lo antes posible. Y no solo estamos cuadrando con Blackwater, estamos hablando con otras fuerzas rebeldes que no quieren esta tiranía en Venezuela ni en el continente. Bueno, ahora le preguntan, bueno, ¿qué has hablado con Eric Prince? ¿Qué mensaje le mandas a Eric Prince, fundador y jefe de Blackwater? Y mira lo que responde Juan Romero. Bueno, ¿y qué mensaje le mandaría en ese momento a Eric Prince, líder de Blackwater? Él está atento a lo que nosotros estamos haciendo. Y me reservo algunas otras informaciones, pero él está atento a todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero antes, repito, antes de llegar a concretar algo, nosotros primero vamos a escoger ese oficial que sea alguien que no tenga lazos o nexos con la narcodictadura. Ya Eric Prince, ya él sabe lo que nosotros estamos organizando, ya él está atento de esto. El tipo no revela lo que ha hablado con Eric Prince, es obvio, pero ya hay un vínculo, ya hay una conversación, un diálogo. Voy a seguir esto de cerca, voy a investigar más esto. Esto puede ser candela. Esto para ustedes se imaginan fuerzas combinadas. Eric Prince entrando en Venezuela, sacando a Maduro por los pies y después diciendo vamos a liberar a Cuba y vamos a liberar a Nicaragua. Dios, yo voy a investigar más sobre todo este fenómeno, pero quería compartir la exclusiva mundial con ustedes porque es muy interesante. Además, para que ustedes también me envíen información, vamos a hacer este trabajo juntos. Seguimos escuchando. Únicamente, finalmente, lo que tenemos que hacer es decir, aquí está. Y yo soy enemigo rotundo del narco régimen de Venezuela. Y como nos declaró la guerra, nosotros les vamos a responder con guerra a la narcodictadura. Mano dura contra el criminal y narcotraficante Nicolás Maduro y sus secuaces, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nos estamos organizando precisamente para esa acción, para liberar a nuestra amada Venezuela de todos esos criminales. A todos esos hermanos militares que se encuentran dentro de la Fuerza Armada Nacional. A todos esos policías que tienen que recibir orden obligatoria. Ustedes sé que en el momento preciso ustedes se van a colocar del lado correcto de la historia. Pero a los oficiales de alto rango, a ninguno de ellos, nosotros vamos a aceptar que dirija ninguna de nuestras operaciones ni se coloque de este lado hasta que antes comparezca ante la justicia por traición a la patria, traición a la bandera y por ser partícipe del derramamiento de sangre que hasta ahora hay en Venezuela. El tipo lo está diciendo, no queremos ningún militar policía traidor de los altos mandos que según a nosotros no, los mandos bajos y los mandos medios. Los altos son parte de la cúpula narcotraficante, así que no queremos ninguna historia con ellos. Y les vamos a responder con fuego. ¿Ellos tratan a Venezuela a base de plomo? Nosotros les vamos a responder con plomo multiplicado por mil. Uh, si esto se concreta, ay Dios mío. Ahora este general comandante, Juan Romero, te va a hablar de los países aliados, lo que está ocurriendo en la región y cómo va a ser la cosa. Y los países aliados sabemos que una vez que se concrete, una vez que se concrete esa alianza, la logística va a salir porque va a salir. Porque no solamente a nosotros los venezolanos y a los colombianos les conviene que Venezuela sea libre, sino también a muchos países de Latinoamérica y del mundo. Les conviene estar libre de esa tiranía de las mafias rusas, las mafias iranías y todo lo que ustedes ya saben que tenemos dentro de Venezuela. En colaboración o en contragratitud, a todos los hermanos que se están enfilando en nuestra estructura, hablo de la CIP, que significa cruzada intercontinental, hay hermanos de diferentes partes de América, militares, especializados en el arte, policías que nos están llegando, tenemos generales de diferentes partes que dicen cuenten con nosotros y con nuestra propia. No estoy hablando ya de oficiales, digo que nos apoyan indirectamente, pero tenemos ya una gran estructura. Tenemos Argentina, tenemos de Perú, tenemos de Panamá, tenemos ya de Colombia, tenemos de diferentes partes del mundo una gran cantidad que nos van a apoyar. Bueno, ven acá. Así pensamos de dejarla, pensamos de dejarla como un ejército libertador para que luego después de la liberación de Venezuela, que sabemos que es un trabajo ya a futuro, nosotros poder tener la fuerza necesaria en combinación de todos nuestros hermanos para luego después ir a la recuperación de los otros países porque ya nos cansamos. Latinoamérica se cansó de este cáncer que está destruyendo el futuro, está destruyendo todo lo que toca a su paso. Lo estás oyendo. Un ejército continental apoyado además por Blackwater. Vamos a ver si es verdad. Y el tipo lo está diciendo. Le vamos a ir para arriba a Venezuela, pero después de Venezuela vamos a limpiar a América de socialismo, tiranía, represión, Cuba, Nicaragua, Canel, Ortega, Raúl Castro. Ay, esto sería... De esto vengo hablando yo en repetidos videos. Esto sería brutal. Lo cambiaría todo. Así que voy a seguir de cerca esto. Ustedes mándenme toda la información posible, pero sería genial. Apoyo a este ejército. Y lo que deseo es que se concrete ya. Mi general, aunque ya se lo pregunté, pero muchas personas están diciendo cómo los apoyamos diferente a compartir los videos. Cómo lo hacemos, si podemos volver a repetir la página donde los venezolanos quieran comunicarse. Le comentamos que acaba de subir y son más de 35.000 personas contadas en un mes. Nosotros necesitamos realizar lo que... Concretar. Lo que nosotros llamamos la coalición jurista. Todo aquel hermano que es abogado en las diferentes ramas, ramificaciones de la parte jurista como abogado, que quiera aportar, también nosotros necesitamos blindarnos por parte de las leyes. Estamos ahora, en este momento, organizándonos, no solamente con los hermanos juristas, estamos organizándonos también de este trabajo. Todo el pueblo venezolano tiene que unirse y decir todo, decirme, mire, yo soy ama de casa, ¿en qué le puedo colaborar? Nosotros le decimos, puede colaborar en esto. Yo soy ingeniero, ¿en qué le puedo colaborar? Usted puede colaborar en la causa de la liberación por Venezuela, en esto. Todos. Esta es una lucha de todos nosotros, los venezolanos. De todos. Y esperemos que no nos vayan a dejar solos en el momento del trabajo que nosotros vamos a realizar en Venezuela. Aunque yo quisiera que toda la población civil de Venezuela, en el momento en que nosotros hagamos el trabajo, ellos se resguarden en sus casas para nosotros poder hacer el trabajo. Y bueno, señores, así están las cosas. Bueno, ya vieron ya que este señor incluso le pide a los venezolanos que en el momento que ellos entren a Venezuela, acabar con Maduro, arrestar a Diosdado Cabello, a los hermanos Rodríguez, a Vladimir Padrino, que la gente se mantenga dentro de sus casas para ellos hacer el trabajo que toca. Yo espero que esto sea real. Hay que tener en cuenta también que el régimen cubano es monstruo en crearte falsas oposiciones, falsas historias, marearte la perdiz. A mí, sinceramente, me encantaría que esto fuera real. Voy a investigar mucho más. Están pidiendo apoyo de todos los venezolanos y de todos los latinoamericanos. Abogados ahora están pidiendo. Vamos a ver qué dice la oposición venezolana sobre este ejército. Porque además sería genial también que en caso de que ellos entraran a arrestar a Maduro a Diosdado o a terminar con ellos de la manera que sea, sería bueno también que existiese un compromiso de que Venezuela retorne a la democracia, que estos militares no implanten una nueva dictadura militar de ningún tipo, sino que el mundo García asuma la presidencia. O sea, quiero más información sobre esto, pero me parece muy interesante. Este ejército continental, primero para acabar con la dictadura venezolana y después con las dictaduras en el continente. Así que nada, esta es la exclusiva mundial. Hace menos de 15 horas que salió a la luz. La comparto contigo y nos vemos en el próximo video. Chao.